Brutal. ¿Cómo empezamos en algo que te suena ya a Stephen Hawking y dices, hostia, ¿cómo lo planteamos para que sea de 0 a 10? Para decirlo así, es imposible ir de 0 a 100, pero para guiarlo en esta dirección, ¿cómo se empieza por la cuántica? ¿Qué necesitamos saber? Claro, ese es el gran problema, ¿no? ¿Desde dónde tienes que partir para poder explicar todas las bases? Nosotros vamos a partir desde lo que sería principios del siglo XX, finales del XIX, porque si no nos tendríamos que ir a los griegos. De hecho, algunos griegos ya tenían ciertas intuiciones de este tema. Entonces, para el siglo XIX, finales, principios del XX, se pensaba que ya la física estaba totalmente descubierta. O sea, que ya estaba todo hecho, ya sabemos que el ser humano tiende a sobrevalorar sus capacidades. Es lo que pensamos ahora también. O sea, ya pensamos que somos la última civilización, que ya está el conocimiento, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, bueno, ahora inteligencia artificial, bueno, ya está. Aquí ya se termina todo. O sea, y si todas las otras civilizaciones han colapsado, es un poco arrogante pensar que… Pero bueno, y pensar que sabemos, claro que sabemos más que antes, pero joder, como si no hubiera nada más que descubrir, ¿no? Perdona, que te he cortado ahí. Eso es, no, no, es que es un buen inciso, porque muchas veces abrimos campos como el de la cuántica y no nos damos cuenta de que al abrir estos campos estamos cerrando otras muchas posibilidades de que ya esos campos están totalmente obsoletos. Y más en este mundo de la ciencia, vamos a hablar de la ciencia no propagandística. O sea, aquí no traemos los famosos expertos o científicos, sino aquí vamos a tratar la ciencia pues como un estudio de la naturaleza y vamos a recorrerla para ver, pues eso, en qué punto estamos y desde qué punto venimos. Entonces, siguiendo un poquito con lo anterior, nos encontramos a principios del siglo XX donde ya pensábamos, pues eso, que la teoría del electromagnetismo, la termodinámica completaban todas, todas las leyes fundamentales. Algunos físicos empiezan a realizar ciertos experimentos y se dan cuenta que nuestra intuición respecto a ciertos temas empieza a fallar. Y ya sabemos que el ser humano, cuando abre algunos cajones que no le gusta, tiende a cerrarlos, tiende a decir, no, por aquí no, que se me abren muchos monstruos. Entonces, estos experimentos, para que la gente se ponga un poquito al día, tienen que ver con el cuerpo negro de Planck, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, sobre todo temas que trascendían a lo que es la naturaleza de la luz y, sobre todo, más que la naturaleza de la luz, cómo interfería esta con los demás fenómenos físicos. Entonces, ya nos empezamos a dar cuenta que las cosas no funcionan como nos creemos y muchos dirán, pero esto que tiene que ver con Bitcoin, esto que tiene que ver con lo que venimos a tratar hoy, pues no os preocupéis que a medida que vayamos avanzando, iremos viendo qué tiene que ver esto con Bitcoin, que tiene mucho que ver además. Además, lo vamos a plantear desde un punto de vista totalmente novato y yo no es que me vaya a hacer el tonto, sino que realmente soy tonto en el tema de la física y la química, es de lo que más odiaba en el cole y, lógicamente, es ese pez que se muerde la cola. Como más lo odias y menos te gusta, menos tiempo le dedicas, lo que hace que aprendas menos, lo que hace que lo odies más porque no sabes y no puedes seguir. Entonces, yo te iré preguntando, haré como que lo pregunto para los oyentes que no lo saben, pero en verdad lo estoy preguntando por mí. Así que, por ejemplo, todos estos conceptos que has mencionado ya, la teorización del cuerpo negro de Planck, el efecto fotoeléctrico, efecto Compton, ni puta idea de que es todo eso. Si hay alguna cosa, Jorge, que ves que tenemos que explicar en plan esto es esto, lo decimos y vamos a ello. Sí, he puesto algunas gráficas que lo muestran bastante bien. Básicamente, son experimentos en los que los físicos teorizaban el comportamiento que tendría que tener, por ejemplo, la luz y se daban cuenta que a medida que realicaban experimentos, pues la intuición teórica no cuadraba. Al igual que el efecto Compton, pues el efecto Compton es básicamente lanzar un fotón contra un electrón, estos dos chocan y tendría que producir un fenómeno y nos damos cuenta en la práctica que no funciona. Entonces, como siempre se dice, el dato mata el relato. Si tu experimento te está mostrando evidencia de que tu teoría no está funcionando, o cambias tu teoría o la empiezas desde cero. Y básicamente es lo que pasó, que en 1900 Planck ya empieza a darse cuenta de que la energía tal y como la conocemos nosotros, pues la tenemos que reescribir y la tienen que reescribir de tal forma que cuántica viene del latín quant, que viene a significar que las partículas, los fotones, no pueden tomar cualquier valor de energía posible, sino que vienen paquetes de energía. Es como si una persona cuando naciera no pudiera medir cada altura, sino que o mide 1,70 o 1,75 o 1,80, sino que no hay valores intermedios de energía, por así decirlo. Vale, entonces, ¿cuántum qué significa? ¿Cuál es la traducción? Cuántum viene del latín, que es cuánto, que es cantidad. Es una forma de decir paquete. También se utiliza mucho la palabra paquete, paquete de energía. Es decir, es lo que decimos, ¿no? Si tú vas a medir, solo puedes medir o 1,70 o 1,80. No te puedes quedar en un valor intermedio de 1,72. Entonces, claro, eso rompe toda nuestra intuición respecto a la física. Pero ¿esto cómo puede ser? Pues eso, a medida que van indagando un poquito más y se van realizando experimentos, se dan cuenta que muchas concepciones que nosotros teníamos del mundo clásico, porque, claro, esto rompe un poco lo que son las leyes clásicas de Newton. A medida que vamos mirando más abajo, es decir, partículas más pequeñas, lo que son electrones, y más allá, lo que son quarks, nos damos cuenta que esto no tiene evidencia de que podamos describir su naturaleza vía las leyes de Newton. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, hasta ese momento, todo lo describíamos vía leyes de Newton, y para nosotros todo se movía como si fueran planetas o cuerpos masivos. A medida que vamos acercándonos al microscopio, esto no funciona. Entonces, claro, nos tenemos que plantar, ¿qué hacemos ahora? Pues lo que hacemos es describir la física cuántica vía una nueva ley natural, pues eso, que ya empieza a ser un poquito más esotérico. Sí que es cierto que la cuántica tiene ese enigma oscuro de esotérico, las cosas están pasando aquí y nadie entiende por qué, pero la cuántica está perfectamente descrita, y es una ley que a día de hoy se comporta bastante bien y la utilizamos en cosas del día a día.